Mingo compró unas parcelas de un ranchito abandonado Con unas matitas verdes que no se come el ganado Pero no se daba cuenta que alguien lo había traicionado Una avioneta volaba sobre el cañón de la rosa Era un vuelo de rutina a ver cómo anda la cosa Desde el cielo divisaron las parcelas de Mendoza Dicen que ya era muy tarde cuando la siembra miraron Por eso inmediatamente a Patzingán regresaron Y un helicóptero verde otro día les mandaron La policía federal al ver solan las parcelas Cerraron todos los vueltes Caminos y carreteras Cortaron todas las luces El pueblo quedó en tiniebla Las torturas en tu cuerpo Nunca jamás se te olvidan La tabla, el agua y la pila Son de las más conocidas Chile en polvo y minerales Se me escapaba la vida La confianza mata al hombre Hice un refrán muy sincero Por eso Mingo Mendoza Un tiempo fue prisionero No revisó las parcelas Cuando compró esos terrenos Oh No Yes, quévedo